Durante más de 30 años ha estado presente en Valledupar una agremación periodística, el Círculo de Periodistas de Valledupar-CPB, cuya misión es fortalecer a los trabajadores del cuarto poder. Justamente en las próximas horas, se elegirá el nuevo presidente y llegará a reemplazar al periodista Arnold Murillo, quien actualmente ocupa el cargo de jefe de prensa de la alcaldía de Valledupar. Los miembros del CPB se reunirán en la biblioteca departamental y elegirán a esta persona que los representará en diferentes ámbitos locales y nacional, además de trabajar en pro del Gremio de Comunicadores Sociales. Dos personas aspiran a ser elegidos presidente, Jorge Laporte Restrepo y José Castilla. CNC Noticias Valledupar dialogó con uno de ellos y habló sobre las propuestas planteadas para dirigir al CPB. Nosotros debemos ser un círculo de periodistas que no solamente se quede en Valledupar, sino que expanda su radio de acción, por eso quiero extenderlo a todo el departamento del Cesar. Desde que se constituyó hace 32 años, no considero que tenga el número de afiliados suficiente, debe expandirse, siquiera doblar la cifra que hoy tiene, superar al menos los 400 comunicadores y periodistas que están en todo el departamento del Cesar. Quiero muchísima educación para los periodistas y su núcleo familiar y lucharé por eso. Laporte Restrepo es un hombre con una vasta experiencia en el sector público y privado, y además ha hecho parte de varios medios locales y regionales. Bueno, Jorge Laporte es un muchacho de 31 años de edad, comunicador de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Estoy preparado con una hoja de vida de algunos 15 años de experiencia en los medios de comunicación, también acompañando algunas campañas políticas desde la jefatura de prensa, he estado al frente de la jefatura de prensa también de algunas entidades como el CIVA en Valledupar, he participado de los equipos de comunicaciones de, por ejemplo, la alcaldía de Valledupar en el 2016, he estado también muy ligado a temas culturales, deportivos y sociales.